¿Qué es el Simulacro Nacional por Sismos? En puro movimiento. Mi experiencia en otros países, y ustedes lo saben, es que los desastres naturales dejan una estela de dolor, muerte y que los países se sumergen en la pobreza y en algunos casos duran muchísimos años en recuperarse. Por eso es importante que estemos preparados. Como un ciudadano más, lo invito a que participe en este ejercicio el miércoles 10 de agosto a las 10 de la mañana. He solicitado que revisemos nuestro plan de emergencia en casa presidencial, porque hay que dar el ejemplo y empezar en casa. Ello permite, ante una emergencia o desastre, responder adecuadamente y salvaguardar su vida y la de sus seres queridos. ¿Cómo podemos hacerlo? La Comisión Nacional de Emergencia y el Gobierno tiene a disposición una guía práctica a través de una página web y una aplicación que don Alejandro nos la va a explicar con lujo de detalle. En estas herramientas, usted tendrá a disposición información para que la señora E. Burral y todo el mundo conozcan los riesgos dentro y fuera de su casa, identifique cuáles son los lugares más seguros para ponerse a salvo y elabore un maletín de emergencia. Todos estamos expuestos a un terremoto. Estos eventos no discriminan a nadie. No espere a que ocurran para saber cómo actuar y para saber cómo salvar su vida y la de todos sus seres queridos. Así es, señor presidente. Para este cuarto simulacro nacional de evacuación por sismo, nos hemos puesto un reto. Brindarle herramientas a la mayor cantidad de sectores de la población para que un temblor no nos tome por sorpresa. Con el apoyo de instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, estamos trabajando para que nadie se quede atrás. Por ejemplo, con la colaboración del Cuerpo de Bomberos, hemos trabajado para que más de 61 hogares de larga estancia hagan su evacuación. Además, hemos sumado ya más de 7.000 edificios de la capital y de nivel nacional. También con el PANI, hemos coordinado para que los 46 albergues a nivel nacional puedan evacuar. Son nuestros niños los más vulnerables. También, en una coordinación con el BEP, todos los centros educativos se están somando en esta iniciativa. Y, por supuesto, todos los comités municipales de emergencia en un trabajo conjunto que hemos hecho con todos los gobiernos locales. En nuestro sitio podrá encontrar los 7 pasos sencillos del plan de emergencias para que usted pueda participar. Estos pasos permiten identificar los riesgos, realizar el maletín de emergencias, definir las zonas más seguras en nuestros lugares de trabajo y hogar. Y, en general, le brinda una herramienta a la población para que, en caso de presentarse en una emergencia real, sepa aplicar los conocimientos y poner a salvo su vida. Si tiene alguna duda sobre el simulacro, puede llamarnos al 2299-2299. Los invitamos para que se unan a este cuarto simulacro nacional de evacuación por sismo, inscribiendo a su familia, a su empresa o a su institución en el micrositio simulacro.cr o en la app Simulacro.cr. Además, el día del simulacro, a las 10 de la mañana, usted puede reportar su participación en Simulacro.cr. Costa Rica se prepara. Recuerden, este miércoles 10 de agosto, a las 10 de la mañana, unámonos como país para enfrentar de la mejor manera un sismo. Inscríbase y, por favor, participe.